Fue a principios de la década de los 80 cuando Carla Estrada ingresó a laborar en Televisa y aunque todavía no recibía el título de licenciada en comunicación por parte de la Universidad Metropolitana, su trabajo demostró que tenía la capacidad para ser productora. El principio fue bastante complicado porque venía de una universidad, cosa que no era lo común en el ámbito de la producción, pues era mujer y era muy joven, entonces la verdad que tenía como que todos los atributos en contra para poder destacar y poder desarrollarme en esta empresa. Pero poco a poco fui trabajando muy duro porque esa es la verdad, o sea, aquí no te ganas nada gratis, ni en el mundo ni en ningún otro medio tampoco, pero cuando tú trabajas fuerte, cuando demuestras que eres profesional, cuando te entregas a tu trabajo, poco a poco la gente pues te va respetando, a lo mejor no se da cuenta ni por qué, así como no se dan cuenta de por qué no te respetan, porque al principio era muy difícil y muy complicado que un iluminador o que un camarógrafo me hiciera caso, era muy complicado y me costaba el doble de trabajo de lo que le hubiera podido costar a cualquier director en su momento. Estrada descubrió que lo suyo era el melodrama y obtuvo su primera oportunidad como productora general a través de la telenovela Pobre Juventud. Poco a poco te vas dando a conocer como una profesional, te vas dando a conocer como una mujer que sí trabaja y que no importa si eres joven ni universitaria, que te aplicas y estás en donde debes de estar. Y yo creo que eso fue lo que hizo que se me abrieran las puertas la verdad y que pudiera pues incursionar en diferentes medios como fue, primero que hice tú y no empecé de productora, empecé como coordinadora y de ahí me hicieron productora pero porque me hicieron, o sea los ejecutivos se dieron cuenta de que yo estaba haciendo el trabajo de una productora también. Entonces fueron ellos quienes se dieron cuenta de mi trabajo y quienes me dieron el título de productora. En sus telenovelas Carla buscó la manera de hallar la imagen de una mujer diferente. Fue un reto súper importante y de ahí para mí fue pues cambiar y tratar de encontrar cada vez a una mujer diferente, a una mujer activa, a una mujer proactiva, a una mujer que trabaje, a una mujer que no se deje. En la actualidad Carla Estrada produce una serie de televisión inspirada en la vida de Silvia Pinal. Aceptó la encomienda porque considera que la actriz es la última diva en México y no cree que con el tiempo exista alguna más. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.